Hemos tenido una temporada de verano increíble la verdad que fue récord casi un 95% promedio de ocupación teniendo en cuenta que Bailoche tiene 31.000 camas habilitadas es mucha la cantidad de gente que nos visitó el destino con más conectividad aérea en el país, llegando casi a 20 vuelos diarios primero son previajes, bueno creo que creo que hemos tenido un verano muy muy bueno, histórico y ahora hay que seguir te digo que estamos teniendo muy buen marzo muy muy buen marzo y abril inclusive todo el mes de abril viene muy bien según nos dice la hotelería en Bailoche creo que esto se debe a distintas acciones que hemos realizado de promoción, una fue un plan que hicimos de Bailoche para Río Degrinos en el cual todos los residentes de Río Negro tenían o tienen en realidad precios especiales para venir en baja temporada entre marzo y junio y septiembre y diciembre lo mismo hemos hecho con las tres compañías aéreas hicimos un convenio para el cual todos sus empleados tienen precios especiales para baja temporada teniendo en cuenta que ahí tenemos un nicho muy específico y muy a ver, hay gente que tiene el ticket gratis o que paga a veces los impuestos nada más para volar era un público cautivo y ha reaccionado muy bien a esto que hemos hecho hemos firmado un convenio con las tres compañías aéreas pusimos una landing especial digamos una página web donde están todos los establecimientos excursiones altilleres de auto que ya vinieron y eso hizo que bueno tengamos buena ocupación marciadorita sí, sin conectividad estamos complicados y la verdad que Bariloche viene bien con conectividad yo siempre digo lo mismo las compañías aéreas no ponen vuelos si no tienen demanda si no tienen ocupación los vuelos no los ponen y la ocupación la generamos los destinos ahora nosotros logramos después de mucho gestionar con Aerolíneo con quien tenemos una excelente relación logramos que a partir de julio vamos a tener fijo no temporal sino que fijo a partir de julio todo el año dos frecuencias semanales y esto es alta gracias por el espacio no es molestia al contrario y no es una felicitación para mí sino para para toda la gente la verdad que esto es un trabajo un conjunto mancomunado en el sector privado que entiende Bariloche tiene un sector privado muy maduro porque uno puede salir a promocionar lo que vos quieras no tener un sector privado maduro que coseche lo que vos sembrás con la promoción esto no sucede y esto es lo que pasa en Bariloche Bariloche tiene un sector privado muy maduro que sabe aprovechar las situaciones sabe aprovechar cuando hay que poner precios en tiempo y forma cuando hay que tener flexibilidad para que sea un destino confiable bueno un montón de situaciones más allá de la gran promoción que ve para que sea la gran promoción